Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy voy a enseñarles una colección de Hotel Transilvania Esta colección viene directamente de McDonald's Así que disfrútenla El primero es Wait Vamos a darle cuerda No te vayas Mmm Nos vamos con Denys Vamos a ver Le bajamos la manita Y le sale Y baja los ojos y le salen unos colmillos El siguiente es Flankenstein Esto es lo que hace Ahorita les muestro Eso es lo que hace Le vamos girando la mano Y gira la cabeza El siguiente es Jonathan Ay dios Ya se me cayó Este lo que hace Es que Este es el único que tengo Que viene De A ver si se ve el logo A ver Que se ve el logo De A ver Amigos Ponganme en los comentarios A ver si alcanzan A ver El logo bien Y díganme Que marca es Muy bien Quien 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 sea el primero Que me diga Cual es el nombre De este logo Lo voy Le voy a mandar saludos En mi próximo Video Ok Vamos a ver Que hace John Ya se cayó Este lo que se supone Que debe de hacer Es caminar solo Pero Parece que anda borracho Vamos a ver Quien sigue Bueno Primero hay que acomodarlo Junto con los demás La siguiente es Mavis Esta Es el personaje favorito De toda la película Junto con Drac Y lo único Que hace Es esto Uy Se felice En la vida Si Que felicidad Tiene muchos trucos Si We Bueno Lo bueno es que Mantiene Equilibrio Pero vean No se parece A Mavis De la película Esta bien Feyo Y aquí Pero bueno En fin Vamos a ver El siguiente Ah perdón Vamos a Acom Acom Acomodarlo Junto con Los demás Nuestro siguiente Personaje Es el Protagonista De la película Nada más Y nada menos Que Drac Drac ¿No? ¿No hay aplausos Para Drac? Bueno Ya que Bueno Lo único Que hace este Bueno Creo que es El mejor De todo Es esto Nada más Le bajamos La manita Y hablamos Y hablamos Hay ¿Verdad? 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 web 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 A este muñequito Pero en fin Eso fue todo por hoy Me alegró mucho Mostrarles mi colección De esta película Me falta uno que se llama Blobly o Blofy o creo que es Blobly Pero no lo he podido conseguir en ningún lado Ok Bueno amigos Eso fue todo por hoy Si tienen alguno de estos personajes En su casa Mencionen aquí en los comentarios El nombre de ese personaje Nos vemos en el próximo video Muchas gracias No olviden suscribirse Le mando saludos a un canal Que Se llama Blackaman Pero ponganle Blackaman Los aviones Porque no les va a salir Es Blackaman Blackaman Los aviones Y a Chavador 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 Forever No no se crean No 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 soy fresa Chavador Nada más Chavador El hace gameplays Muy buenos Vieron que paso Oye Que paso Que paso ahí Bueno no se No me importa Eso fue todo por hoy Nos vemos en el próximo video Chao Chavador Chau 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 Gracias.